Tú, Paul, sommelier de Coca-Light, ¿qué opinas del limón en la Coca-Cola Light? Tres gotitas es el máximo, aconsejas, para lograr un toque ácido que se aprecia en el paladar. La rodaja adentro es un poco más aragana, enganchada al vaso. Ahora, una botella de jugo de limón exprimido enganchado al vaso. ¡Tío, qué invención más chula! ¡Suscríbete al canal!